Suparte el tarado del kiosco que se ponía la remera de las pastillas del abuelo y que hace cartelitos de tiza acá en Agüero cada vez que hay un problema en el kirchnerismo se pone recontra feliz cuando se putean entre agrupaciones el tipo está cada vez más feliz, más feliz y más feliz ¿Vos sabés que para medir las dimensiones de una democracia se debe medir el rango de convivencia cultural, social y económica en tramos de vinculación vivencial por eso convivencial ¡Qué loco, ¿no?